Bueno, feliz mañana y ya vamos a la mitad de la mañana del día de hoy y llegó el turno para nuestro entrenamiento emocional y mental. Recordemos que vamos con todo el tema de las intenciones y hoy la intención es conectar con la abundancia. Entonces la intención que vamos a decretar es, tengo la intención de apreciar todo lo bueno, bello y maravilloso que hay en mi existencia en cada aspecto y eso me abre la puerta a conectar con la abundancia. Cuando agradecemos le estamos diciendo a Dios y al universo que estamos listos para recibir más. Así que hoy es un día para agradecer. Feliz y maravilloso resto de mañana y feliz y maravillosa tarde. Deseo que practiquen mucho esa intención y la conecten con sus corazones. Chao.